No sé si la tierra está abierta, no sé si la tierra está abierta, no sé si la tierra está abierta. No sé si la tierra está abierta, no sé si la tierra está abierta. No sé si la tierra está abierta, no sé si la tierra está abierta, no sé si la tierra está abierta. No sé si la tierra está abierta, no sé si la tierra está abierta. No sé si la tierra está abierta, no sé si la tierra está abierta. No sé si la tierra está abierta.